En nuestra novena de hoy no habrá natilla, pero sí merengues y mucha salsa, con Checo Acosta, Mauro Castillo y Dani Marín. Parque Valles de Cafam a las seis y media de la tarde. Invita a Olímpica Estéreo. Organizan IDRD y Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Humana. Transmite en directo y en exclusiva Canal Capital. Televisión más humana. Televisión más humana.